El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión con el tema Cultura Laboral y no Discriminación, la cual tiene como objetivo promover la adopción de una cultura de respeto a los derechos fundamentales, reconociendo en los centros de trabajo las buenas prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las personas trabajadoras en el ámbito estatal y municipal. Agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos y esperamos sea de su utilidad toda la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación o planea durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su convención. Y bien, a nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Saludamos y damos la bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la licenciada Norma Angélica Castro García, subdirectora de procesos institucionales de inclusión y no discriminación del CONAPRED. Y a continuación, cederé la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Listo, ya puede. Una discusión. Correcto, muchas gracias. Bueno, para la Secretaría de Gobernación, a través de INAFES, resulta muy satisfactorio llegar a esta sexta sesión de ocho que tenemos programadas para este año dos mil veintitrés, con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Desde que tuvimos la satisfacción el año pasado de visitar a la presidenta del CONAPRED, la señora Claudia Livia Morales Reza, nuestra recíproca colaboración ha resultado, la verdad, muy fecunda. En lo que va del año, hemos hablado de introducción al lenguaje incluyente, desarrollamos el tema de narrativas de odio y discriminatorias, en qué consiste la cultura de no discriminación, se habló del proceso de quejas y prevención de la discriminación, y lo relativo a la estigmacitización de pueblos indígenas, racismo y discriminación. El día de hoy, nuestro tema es cultura laboral y no discriminación, que nos pone en camino para cerrar nuestro ciclo con las dos sesiones que nos faltan. La estigmatización de una persona, cualquiera que sea la causa, una discapacidad, su lengua nativa, el color de su piel u otras características físicas, su modo de hablar, su modo de caminar y o de vestir, de presentarse, de peinarse, cualquiera que no derive de una agresión que provenga de esa persona o de ese sujeto, es algo que en una sociedad verdaderamente civilizada es absolutamente inaceptable. Lo importante es grabar en la conciencia de todos nosotros que todos somos iguales. iguales en que, si no hay una persona que sea idéntica a otra, variamos en estatura, en complexión, en sexo, somos diferentes, todos. Cada uno de nosotros es un ser, como a veces se escucha, único e irrepetible. Entonces, ¿en qué somos iguales? Somos iguales en que somos personas. Y todas las personas merecemos respeto. De lo que hoy vamos a escuchar hablar es precisamente de eso, de una cultura de respeto en aquel espacio de donde obtenemos nuestro sustento y que tenemos que visitar, que es nuestro centro laboral. Por eso, el tema se llama cultura laboral y no discriminación. Tenemos que respetar a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, lo que no quiere decir que las volvamos nuestras amistades. Puede que alguien en tu espacio de trabajo, como decimos coloquialmente, te caiga mal, está bien. No le invites a comer, no cultives, no aconsejaría yo eso, pero en caso extremo, no cultives su amistad. Pero respétale. Respétala o respétalo de la misma manera en que tú tienes todo el derecho a que el resto de la gente que labora en tu espacio también te respete a ti. Es lo que se conoce desde hace mucho tiempo como la regla de oro. Trata a los demás como quisieras que los demás te traten a ti. O en sentido negativo, lo que también llaman la regla de plata. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Son reglas muy sencillas que provienen de una sabiduría muy antigua. Y sin embargo, nos cuesta trabajo ponerlo en práctica. Por eso, de cuando en cuando, como ahora, tenemos que recordarlo a los demás y recordárnoslo a nosotros mismos. Celebramos que la Subdirectora de Procesos Institucionales de Inclusión y No Discriminación de CONAPRED, la licenciada Norma Angélica Castro, que es una experta en la materia, sea la encargada de impartirnos esta conferencia de dirigir este diálogo en beneficio de todas y todos. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, titular del INAFED. Y bueno, antes de cederle la palabra a nuestra ponente, las y los queremos invitar para que durante la sesión nos compartan sus dudas, comentarios, todo tipo de preguntas respecto al tema. Y con mucho gusto al finalizar la sesión las vamos a atender. Ahora sí, cedo la palabra a la licenciada Norma Angélica Castro García, Subdirectora de Procesos Institucionales de Inclusión y No Discriminación del CONAPRED. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Jojaira. Antes de iniciar, ¿me escucho bien? ¿Me veo bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Pues es un gusto para mí estar el día de hoy por acá con todas y todos ustedes. Licenciado Ignacio, muchísimas gracias por esa bienvenida, por esas palabras que nos acaba de compartir. Me parece que vamos sumamente alineados justamente a la propuesta y al objetivo que tiene el día de hoy esta plática, sobre todo no es tanto una capacitación, sino una plática para que vayamos encontrando estos caminos, a veces hablar sobre igualdad y no discriminación en los espacios laborales para algunas personas no tiene lógica, ¿no? No hay como una relación directa de por qué deberíamos de estar platicando de estos temas tan importantes justamente en el ámbito laboral, pero ya iremos justamente revisando poco a poco cómo es que este tema, este derecho en específico, pues justamente se relaciona de manera tan directa todos los días en nuestro sector de trabajo. Así que muchísimas gracias, licenciado Ignacio, por esa bienvenida. Ernesto y Yohaira, muchísimas gracias también por estar ahí al pie del cañón para lograr esta actividad. Y por parte, por supuesto, también de mi presidenta, Claudia Olivia Morales Reza, les agradecemos muchísimo por seguir cultivando y fomentando con nosotras y nosotros estas mesas de diálogo. Vayamos, pues vayamos iniciando para ir ganando justamente el tiempo. Les voy a proyectar una presentación justamente que me ayudará a brindarles la información el día de hoy. Nada más, igual confirmar, Yohaira o Ernesto, ¿vemos bien la presentación? Excelente. Bueno, pues justamente como ya les compartía hace un momento el licenciado Ignacio, perdón, el día de hoy tenemos esta sexta conversación, este sexto espacio que se llama Cultura Laboral y No Discriminación. El objetivo también, como ya les adelantaba un poco hace un momento, pues justamente lleva el que el día de hoy logremos promover esta adopción de una cultura de respeto, por un lado, por supuesto, a los derechos fundamentales, pero que a través de este respeto que vayamos generando unas con otras como personas, me refiero, por eso hablo en femenino, pues justamente logremos este reconocimiento también de que existen centros de trabajo que hoy en día, pues ya se encuentran implementando buenas prácticas que favorecen la igualdad laboral y la no discriminación. ¿A qué voy con esto? Que justo la intención que tenemos hoy en día es por un lado sí reconocer nuestros derechos, pero también no dejarlos como algo que solamente es teórico o es filosófico, que digamos, ah, pues se escucha muy bonito, pero es muy complejo y ningún centro de trabajo lo ha logrado. No, la intención justamente que tenemos el día de hoy también es que ustedes conozcan que existen ya buenas prácticas que otros centros de trabajo están llevando a cabo, ya sea del ámbito público, también de la iniciativa privada y por supuesto del sector social, y que obviamente pues han logrado consolidar estas culturas laborales que les han permitido pues fomentar espacios más diversos, más inclusivos y libres de cualquier tipo de discriminación en el sector laboral. Y obviamente pues todo esto, todo este trabajo con la intención de que podamos acompañarles a ustedes como centros de trabajo que se encuentran en los estados, que se encuentran en los municipios y que con base en esta información que vayamos platicando hoy, ustedes vayan adoptando, vayan pues arropando aquellas prácticas que consideren que se adecúan por supuesto al contexto, a la situación, al tiempo que están viviendo actualmente para ir poco a poco avanzando y promoviendo pues estos espacios laborales con igualdad de oportunidades y sin ningún tipo de discriminación. ¿Vale? Un poco por ahí es que vamos a ir aterrizando este diálogo. Pero antes de pasar ya de manera muy, muy concreta a la parte laboral, vamos a recordar algunos, pues algunas de las definiciones que ya han ido viendo a lo largo de estas cinco pláticas previas porque por ahí me comentaron justo que a lo mejor hay personas nuevas que se están integrando por primera vez a esta plática o bien hay personas que no han podido darle seguimiento a todas las conversaciones. Entonces, nada más para que todas y todos logremos partir desde una misma base, vamos a recordar de manera muy, muy breve a qué nos referimos cuando hablamos de la igualdad y la no discriminación. Recordemos por un lado que la igualdad y la no discriminación no es un concepto nada más, un término que podemos encontrar en el diccionario que se acabó, sino que cuando hablamos de este término en específico, así completo, igualdad y no discriminación, estamos hablando de manera directa de un derecho humano que se encuentra reconocido a nivel internacional, regional y por supuesto en nuestra normativa nacional y también es considerado como un principio porque al final la igualdad y la no discriminación termina transversalizando todos nuestros derechos humanos, ¿vale? La igualdad y la no discriminación, recordemos que es conocido también como un derecho llave o un derecho rector. ¿Por qué? Porque básicamente cuando este derecho se nos es garantizado y lo podemos ejercer de manera plena todas y todos, entonces vamos a lograr justamente que el ejercicio o el acceso a nuestros demás derechos, como nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a la salud, a la educación, a la familia, etcétera, pues justamente lo podamos ejercer de la misma manera. Es decir, cerremos todas estas brechas de desigualdad que tenemos justo pues hoy en día y que todas y todos entonces podamos generar nuestro propio proyecto de vida de manera integral. Es por eso que es conocido justamente como un derecho llave o un derecho rector. Recordemos que todos los derechos jerárquicamente ocupan el mismo puesto. Esto nada más se los doy como nota, pero la relevancia que tiene la igualdad y la no discriminación pues es eso, que cuando se nos es garantizado entonces todas y todos gozamos de los mismos, de las mismas oportunidades para podernos desarrollar en los demás aspectos de nuestras vidas. ¿Vale? También recordemos, como ya les comentaba a su momento, existe un marco normativo internacional, regional y nacional que avala tanto nuestros derechos humanos, pero de manera muy precisa nuestro derecho a la igualdad y a la no discriminación. Estos son solo algunos ejemplos los que están viendo en la pantalla. En 1945 lo voy a leer justamente por términos de accesibilidad para las personas que no logren ver justo la diapositiva. En 1945 tenemos la Carta de las Naciones Unidas. En 1948 es cuando logramos o bueno, se logra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la parte regional en 1969 tenemos nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 1975 la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. En el 2008 está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de manera más reciente en el año 2020 también en el ámbito regional pues tenemos la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. Estos son solo ejemplos. Existe un marco normativo más robusto donde justamente se encuentra pues establecido este derecho que tenemos a la igualdad y a la no discriminación. Sin embargo es solamente para darnos un panorama de cómo este derecho se ha ido reafirmando y se ha ido consolidando justamente en la normativa para recordarnos que se vuelve fundamental para que podamos ejercer otros derechos humanos. ¿Vale? En un ratito más obviamente vamos a retomar también el marco normativo que existe en nuestro país pero alineado justamente al derecho a la igualdad y no discriminación pero en el sector laboral. Y bueno ya para cerrar esta primera introducción esta primera parte de acordarnos de los temas que vimos en las sesiones pasadas pues hay que recordar esto muy importante a qué nos referimos cuando hablamos de la discriminación en general de una práctica discriminatoria. Pues bueno de acuerdo con nuestra normativa mexicana tenemos que la discriminación es una conducta culturalmente fundada sistemática y socialmente extendida. Lo que quiere decir esto es que son conductas que estamos replicando la mayor parte de las personas de manera constante. ¿Vale? Y estas conductas al final lo que han provocado es una distinción exclusión restricción o preferencia que las generamos con base a un prejuicio a un estereotipo o a un estigma es decir estas ideas preconcebidas que tenemos sobre ciertas características de una persona o de un grupo poblacional en específico. Por ejemplo nuestro género nuestro género nuestro tono de piel nuestra edad incluso ya lo mencionaba a su momento el licenciado Ignacio a veces hasta nuestra propia estatura que si somos más altos que si somos más bajitas etcétera. Y al final va a tener como consecuencia esta conducta basada entonces en estos prejuicios estereotipos y estigmas pues va a dar como resultado justamente que terminamos obstaculizando restringiendo o impidiendo el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de una persona o de un grupo en específico. Recordemos entonces que la discriminación en este caso lo que nos dice nuestra normativa es que no solamente es una conducta donde ya lastimé a lo mejor emocionalmente a una persona psicológicamente sino que tiene una consecuencia gravísima que es justamente el impedir anular obstaculizar justamente el ejercicio de alguno de nuestros derechos y es ahí entonces donde debemos de tomar 100% en cuenta el por qué cuando hablamos de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral por supuesto que es importantísimo retomarlo en nuestras áreas para dejar de generar este tipo de situaciones que a lo mejor justamente estén restringiendo de manera más directa pues que alguna persona colaboradora pueda desarrollarse en nuestro centro laboral ¿vale? entonces hasta aquí llegamos con esta primera como les comentaba como esta primera revisión para que todas y todos partamos desde un mismo escalón y a continuación vamos a empezar a bajar entonces toda esta información al ámbito laboral para comenzar entonces con ello vamos a hacer este vínculo entre lo que significa entonces la discriminación en términos generales esta última definición que acabamos de ver llevada entonces al ámbito laboral y en este sentido entonces tenemos que la discriminación laboral es nuevamente cualquier distinción exclusión o preferencia basada en estas características que nos hacen totalmente distintas ya lo mencionaba hace un momento nuestro género nuestra religión nuestra opinión política nuestra ascendencia nacional o incluso nuestro origen social nuestra si pertenecemos por ejemplo a la diversidad religiosa entre otras características que tengan nuevamente como consecuencia o por efecto como dice acá nuestra definición el anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación ya se los mencionaba hace un momento justamente esto es un ejemplo muy claro de la discriminación aquí no estamos haciendo nada más prácticas donde a lo mejor vamos a dañar emocionalmente o sentimentalmente una persona sino que cuando llevamos a cabo una práctica discriminatoria en el ámbito laboral estamos vulnerando de manera directa un derecho humano que es el derecho al trabajo entonces en este sentido es que todos los centros de trabajo ya sean del ámbito público privado o social tienen la responsabilidad de generar las condiciones necesarias y llevar a cabo implementar los lineamientos las acciones los proyectos que sean necesarios para garantizar que todo su personal pues obviamente se pueda desarrollar de manera integral con igualdad de oportunidades y sin ningún tipo de discriminación ¿vale? entonces esa es una de las razones principales por las cuales tenemos que estar hablando e implementando cada día pues acciones dirigidas a fomentar esta diversidad y esta inclusión en nuestro centro de trabajo ahora la discriminación estructural que justamente también fueron temas que ya estuvieron viendo secciones anteriores pues recuerden justamente que es conocida de esta manera porque al final es un problema histórico es decir es una situación que se ha desarrollado con muchísimos años atrás es sistemático y es generalizado porque se encuentra impregnado justamente este tipo de prácticas en las diferentes estructuras sociales que conocemos hoy en día como lo es o como lo son los centros de trabajo y por supuesto que la mayor parte de las personas que formamos parte de esta sociedad en algún momento de nuestras vidas hemos llevado una práctica discriminatoria inclusive en muchísimos casos sin darnos cuenta ¿vale? y bueno en la práctica a través de la historia estas prácticas discriminatorias por supuesto que han ido abriendo cada vez más brechas de desigualdad hacia ciertos grupos poblacionales en específico que reitero pues justamente comparten ciertas características que pues en la sociedad pues nos hemos dado lamentablemente pues dado a la tarea de valorizar qué característica vale más que otra ¿no? como nuestro tono de piel ya les mencionaba nuestra estatura e incluso la edad juegan parte justamente de estas ideas preconcebidas que vamos generando en torno a nuestras características personales y en el ámbito laboral entonces estos grupos poblacionales que han que forman parte ya de estas brechas de desigualdad o que tienen más brechas de desigualdad para poder acceder permanecer o ascender justamente en los espacios de trabajo pues justamente son las personas mayores quienes viven con alguna discapacidad también quienes viven con VIH SIDA las personas en situación de movilidad como personas refugiadas las personas afromexicanas que hasta hace muy poquito en el último censo que tuvimos justamente en el país pues es que se tienen ya estos primeros datos de la población afro que vive en nuestro país también quienes pertenecen a la diversidad religiosa a la diversidad sexual y de género las personas trabajadoras del hogar remunerada también a quienes son exprivadas de su libertad y quienes pertenecen a las comunidades y pueblos indígenas y por supuesto en todos estos grupos sociales o grupos históricamente discriminados por supuesto que cuando hablamos de mujeres de manera interseccional o transversal pues vamos a encontrar que ellas también viven una doble discriminación que lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos datos también para que vayamos revisando como estas prácticas discriminatorias pues justamente van generando barreras físicas y sociales de manera más empática para ciertas poblaciones en específico ¿vale? Continúo entonces habiendo ya hecho esta revisión de cuáles son estos grupos históricamente discriminados en el ámbito laboral vamos a pasar a revisar también de manera muy general cuál es este marco normativo nacional que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo para lograr pues fomentar que dentro de nuestro país todos los centros de trabajo pues aseguren justamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación y por supuesto pues que podamos ejercer de manera plena nuestro derecho a un trabajo bien y en este sentido pues la primera normativa que tenemos que tener presente sí o sí cuando empezamos a generar este tipo de prácticas pues justamente es nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el año 2011 aquí no me voy a tardar mucho porque seguramente ya es un tema que estuvieron viendo también a lo largo de las otras charlas pero justo en el año 2011 tuvimos una de las reformas perdón más importantes en cuanto a materia de derechos humanos y dentro de esta dentro de nuestra propia constitución en el artículo primero pues quedó establecida justamente la prohibición de cualquier tipo de discriminación motivada otra vez por estas características que nos hacen que nos hacen distintas distintos entre nosotras y nosotros que tiene que ver repito con nuestra edad con nuestro género si tenemos o no una discapacidad nuestra condición de salud que fue un caso muy recurrente ahora durante todo lo de COVID-19 también en los centros laborales la religión el estado civil o cualquier otra característica que justamente atente contra la dignidad humana y que al final recordemos pues tenga como objeto anular o menoscabar los derechos y libertades fundamentales importante aquí entender justamente que no estamos dando lectura al artículo 250 o 345 de la constitución sino que estamos hablando justamente del artículo primero de nuestra constitución para que vayamos viendo para que vayamos entendiendo pues cuán cuán relevante justamente es hablar de la igualdad y no discriminación en nuestro país también dentro de este marco normativo pues encontramos la ley federal de un trabajo que como elementos importantes pues justamente es que dentro de esta ley pues se encuentra prohibido el llevar a cabo prácticas discriminatorias se promueve también la igualdad sustantiva y el trabajo digno y decente para todas las personas en cuanto al código penal federal también compartirles que existe una sanción justamente para las personas que nieguen o restringan los derechos laborales principalmente por razón de género o embarazo en nuestro país compartirles que una de las razones principales de prácticas discriminatorias en contra de las mujeres en el ámbito laboral pues justamente tiene que ver con el embarazo a pesar de que en nuestro código penal pues justamente se encuentra penal y aún así hay centros de trabajo que la siguen que siguen llevando a cabo este tipo de prácticas discriminatorias y violentas en contra de las mujeres embarazadas o de las personas embarazadas y también en el año 2003 pues justamente tenemos la creación de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación que justamente es la base de donde nace el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el CONAPRED y obviamente pues es la normativa que rige toda la política antidiscriminatoria en nuestro país entonces si ustedes justamente están en este proceso o van a empezar en este proceso de generar que su espacio de trabajo cuente con estas condiciones a favor de la igualdad de la diversidad y de la eliminación de prácticas discriminatorias en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación encontrarán también muchísima información y sustento para llevar a cabo este objetivo ¿vale? también en el año 2007 se tiene la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia donde también hay un apartado en específico sobre este tema y la relación con el sector laboral y en el año 2011 la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad al igual que el marco normativo internacional y regional por supuesto que existe en nuestro país un marco más robusto sin embargo pues la intención no era venirles el día de hoy y llenarles de solamente nombres y leyes y eso sino solamente darles como este acercamiento y que ustedes sepan que sí existe un marco que tenemos que respetar y promover justamente en nuestro centro de trabajo y que va alineado justamente a favorecer la igualdad y la no discriminación de todas las personas trabajadoras ¿vale? Y bueno ya habiendo entonces revisado lo veíamos hace un momento a qué nos referimos con la discriminación laboral cuáles son estos grupos históricamente discriminados cuál es este marco normativo nacional vigente en el país que rige la materia ahora como punto siguiente la intención es que conozcamos también el por qué se ha vuelto tan relevante hablar justamente de esta materia sí pues hay mucho marco normativo qué bueno que tenemos una definición pero realmente existen discriminaciones en el sector laboral en serio necesitamos hablar de este tema pues bueno justamente derivado de este tipo de preguntas el CONAPRED en conjunto con el INEGI y la UNAM han llevado a cabo ya tres encuestas encaminadas justamente a saber a tratar de detectar cuáles son las prácticas discriminatorias que son más frecuentemente llevadas a cabo en nuestro país el día de hoy pues obviamente vamos a hablar solamente sobre el ámbito laboral pero compartirles también que la última actualización que se hizo de esta encuesta sobre discriminación fue en el año dos mil veintidós ya se encuentra por ahí un primer informe que se tiene con el INEGI desde el CONAPRED se está preparando más insumos pero también les será de mucha utilidad por si quieren conocer con más detalle justamente estos datos estadísticos que les voy a compartir el día de hoy ¿vale? y bueno de manera muy precisa tenemos esta problemática identificada que es la falta de empleo como principal problemática identificada en la Enadis dos mil veintidós dentro de la problemática pues justo los primeros o los grupos poblacionales que identificaron como principal problemática la falta de empleo pues son las personas indígenas ya que el dieciocho punto cinco por ciento de esta población en específica pues declaró que la falta de empleo es el principal problema en el que se enfrentan día con día para poder llevar a cabo su proyecto de vida seguido por supuesto de la falta de recursos económicos esto tiene pues muchísima vinculación porque al final si justamente yo persona en edad para trabajar no estoy logrando acceder a un empleo pues obviamente también voy a tener como consecuencia una falta de recursos económicos para atender mis necesidades básicas como lo son pues el comer y el vestir también las personas de la diversidad religiosa detectaron que la falta de empleo es su principal problemática que enfrentan justamente nuestro país en términos de discriminación y es que al final como ustedes saben la gran mayoría de quienes somos mexicanas y mexicanos pues justamente llevamos a la práctica la religión católica ¿no? Entonces muchas de nuestras costumbres muchas de nuestras culturas e incluso nuestras culturas laborales pues se encuentran alineadas a las acciones a las tradiciones que se lleven a cabo o se encuentren vinculadas de manera muy directa con esta religión sin embargo también como bien lo refleja nuestro último censo llevado a cabo en el 2020 en nuestro país pues detectamos que la religión católica no es la única religión que se practica en nuestro país ¿y qué sucede entonces con todas esas otras religiones que no están siendo tomadas en cuenta? Pues al final justamente van generando estas brechas de desigualdad estas barreras sociales para que las personas se puedan incorporar en las mismas condiciones justamente al ámbito laboral y es por eso que este grupo en específico pues justamente ha identificado que la falta de empleo es una de sus principales problemáticas en México ¿vale? Ahora la segunda o bueno los grupos sociales que identificaron justamente la falta de empleo como su segunda problemática abajito luego luego tiene que ver justo con la población afrodescendiente su primera problemática para esta población en específico es justamente la discriminación por su apariencia física y la segunda tiene que ver con esta falta de empleo que en muchas ocasiones pues tiene justamente un vínculo porque al final derivado también de estos estereotipos y prejuicios que hemos generado a partir de la apariencia física pues justamente muchas personas o muchas empleadoras y empleadores no llevan a cabo estas contrataciones hacia la población afro por la apariencia física perdón y también este mismo caso lo vive en la población de 60 años y más que justamente declaró que la principal problemática que enfrentan es que su pensión no alcanza para cubrir sus necesidades básicas mientras que la segunda es la falta de oportunidades para encontrar trabajo ¿cuántas veces no hemos escuchado esta frase en algún espacio laboral o dentro de nuestras propias de nuestras propias oficinas ¿no? donde se desvaloriza justamente el trabajo que hace una persona mayor donde se considera que es una persona que en lugar de aportar quita al equipo o no se estorba en lugar justamente de gestionar otro tipo de prácticas donde reconozcamos de manera fortuita justo que ellas y ellos tienen una experiencia que nos puede estar apoyando justamente a gestionar y a fortalecer nuestros trabajos ¿no? sin embargo nos hemos casado con estas ideas preconcebidas sobre lo que significa ser una persona mayor y entonces en lugar de generar espacios donde logremos generar una inclusión de todos los grupos sociales o de los grupos poblacionales empezamos esta segregación y por supuesto entonces tenemos como resultado que la población de 60 años y más pues no puedan incorporarse al ámbito laboral e incluso perdón ahorita que hago justamente pues esta meditación este análisis a veces incluso no hace falta llegar con 60 años ¿saben? a veces en centros de trabajo nos ha tocado escuchar justo que personas de 40 a 45 años las empresas los centros laborales públicos también ya la piensan muchas veces para saber si la van a contratar o no porque al final pues vamos enmarcando justamente que la edad predispone justamente la propia función o la propia forma en la que la persona se pueda desarrollar que en la mayor parte de las ocasiones repito pues es desde un ámbito negativo ¿no? y se desvaloriza pues todo lo que tenga que todo lo que se encuentra relacionado justamente con una persona mayor y repito aquí hablamos a lo mejor de 60 años y más pero incluso estas mismas prácticas las podemos considerar desde antes ¿no? desde 40 a 45 años incluso en algunas vacantes que a mí me ha tocado ver donde de manera muy directa la o el empleador enfatiza que la persona no debe de tener más de 40 años por ejemplo ¿no? cuando en realidad pues muchas de estas situaciones ni siquiera se encuentran ligadas por las funciones que vaya a tener de manera en específica en el puesto que se esté ofertando pero bueno regreso entonces nada más quería agregar esta parte de la población de 60 años y más y creo que al final pues justamente son los elementos que nos ayudan a ir también analizando qué prácticas se estén llevando a cabo en nuestro centro de trabajo o incluso nosotras y nosotros mismos y bueno en el caso entonces de las personas con discapacidad pues ellas detectaron justamente que la falta de empleo es su tercera problemática principal en nuestro país o lo que enfrentan justamente nuestro país las mujeres en un 34.4% mientras que los hombres lo identificaron así en un 28.8% ya veremos también esta diferencia en unas diapositivas más adelante bueno en esta siguiente gráfica que les estoy compartiendo también forma parte de la Enadis 2022 y aquí lo que observamos es el porcentaje de la población de 18 años y más que durante los cinco años previos buscó trabajo y se lo negaron por algún motivo de discriminación y se encuentra dividido justamente por grupos históricamente discriminados también le doy lectura justamente en cuestiones de accesibilidad para quienes no logren ver la pantalla pero bueno en este caso por ejemplo las personas mayores se encuentran justamente liderando a esta población que justo buscó trabajo y se lo negaron en un 81% seguido de las personas con discapacidad en un 80.6% el tercer grupo son las personas de la diversidad religiosa seguido de las personas adscritas como indígenas las mujeres y por último las personas hablantes de lengua indígena ¿vale? De manera muy muy particular queríamos presentarles también esta gráfica que tiene que ver de manera muy directa justamente con la participación de las mujeres en la vida económica estos datos no forman parte del ENARIS más bien son los datos que nos comparte justamente el INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres ¿y qué encontramos? ¿cuál es la situación que viven las mujeres en el ámbito laboral? pues bueno seguimos teniendo que hoy en día cuatro de cada diez mujeres apenas incorporan o forman parte justamente del mercado laboral remunerado mientras que entre siete a cada ocho hombres de cada diez perdón justamente forman parte del mercado laboral ¿cómo estamos en cuanto a los ingresos de hasta un salario mínimo? pues bueno las mujeres reciben particularmente más o en mayor porcentaje justamente hasta un salario mínimo mientras que en el caso contrario son los hombres quienes reciben de manera prioritaria con mayor porcentaje hasta cinco o más salarios mínimos ¿vale? en cuanto a cómo se encuentran en la parte de ser personas empleadoras pues tenemos que los hombres siguen liderando este apartado con el seis punto dos por ciento mientras que únicamente las mujeres forman parte en un dos punto cinco por ciento la tasa de jubilación pues sucede algo similar por supuesto esto tiene un tema histórico sabemos que los hombres han formado de manera particular en mayor proporción justamente del mercado laboral por lo que actualmente el treinta y uno punto trece por ciento de los hombres cuentan con una jubilación mientras que únicamente el doce punto ochenta y tres por ciento de las mujeres cuentan con ello como ya les decía esto por supuesto tiene que ver con una parte histórica pero también hay que recordar algo muy importante por lo general digo no es un tema que vayamos a ver también hoy de manera directa o enfocada pero recordemos que también las mujeres de manera histórica pues se les ha asignado estas tareas de manera principal también que se realizan en el hogar el sistema de cuidado que obviamente no tiene una remuneración entonces esto también ha provocado que las mujeres principalmente se incorporen a un mercado laboral informal que por ende obviamente aunque hayan trabajado toda su vida el acceder a una jubilación pues básicamente es menos probable que la de un hombre entonces todos estos tipos de elementos pues van permeando justo para que hoy en día pues los hombres tengan una mayor o tengan un mayor acceso perdón justamente a una jubilación en comparación de un hombre y bueno en cuanto a la jefatura del hogar detectado tenemos que siete de cada diez hogares la jefatura está reconocida por un hombre mientras que tres de cada diez pues obviamente se encuentra asignada a una mujer sin embargo aquí también compartirles que conforme se han ido moviendo justamente las estadísticas y de acuerdo con nuestro último censo poblacional pues también se ve que de manera paulatina las mujeres han ido ocupando también cada vez más estos puestos como jefas de hogares ¿vale? Entonces bueno esa de manera muy muy directa justo como se encuentra esta participación de las mujeres en el ámbito laboral sin embargo hace un momento les compartía que existe también una discriminación interseccional ¿qué quiere decir esto? Bueno la discriminación interseccional que no sé si ya la vieron en algún diálogo y si ya nada más lo aterrizaré muy rápido pero para quienes van conociendo este término por primera vez pues tenemos justo que la discriminación interseccional es aquella que se manifiesta de maneras particulares y pronunciadas cuando las personas reúnen más de una característica históricamente estigmatizada y esto tiene que ver justamente cómo si yo soy una persona indígena y entonces también soy mujer pues ahí entonces no solamente voy a tener que enfrentar justamente la barrera física o social que me está imponiendo la sociedad por términos de ser indígena sino que también tengo que enfrentar las barreras físicas y sociales impuestas por la sociedad por ser mujer entonces ahí es donde justamente todas estas características pues van abonando para que la realización de mi proyecto de vida en términos estrictos o más bien si lo vinculamos ahora en el ámbito laboral si mi desarrollo profesional va a encontrar mayores baches o mayores barreras porque justamente cada una de estas características estigmatizadas o estereotipadas pues justamente están jugando en mi contra para que yo pueda desarrollarme de manera íntegra en el ámbito laboral entonces aquí tenemos un ejemplo muy muy claro para que no crean que estas esta información me la estoy inventando me la estoy sacando de la manga estas estadísticas también forman parte de nuestra encuesta nacional sobre discriminación del año 2022 y dice también la voy a leer por términos de accesibilidad porcentaje de la población de 15 a 59 años que realiza trabajo remunerado por grupo históricamente discriminado y por sexo tenemos a la población hablante de lengua indígena población adscrita indígena población adscrita afrodescendiente población migrante población con discapacidad y población de la diversidad religiosa viene dividido cada uno de estos grupos poblacionales entre hombres y mujeres y aquí pues a lo mejor me hubiera gustado poder preguntarles de manera muy directa y que ustedes pudieran participar sé que las condiciones no lo permiten pero me gustaría que lo analizaran un poco antes de que pueda dar justo el comentario la relevancia que tienen estas gráficas y seguro como ya lo pudieron haber notado y ahorita lo comento también para términos de accesibilidad pues uno de los factores que se repite de manera constante en todos y en cada uno de los grupos históricamente discriminados pues justamente es que las mujeres siempre van a encontrar mayores barreras para poder incorporarse justamente a un trabajo remunerado independientemente si son población indígena si son población afro si son población migrante las mujeres siempre van a encontrar mayores barreras para poder incorporarse de manera plena al ámbito laboral en comparación con los hombres por supuesto que en el caso de los hombres que forman parte de estos grupos históricamente discriminados también el porcentaje de ingreso en ocasiones es complicado ¿no? por ejemplo lo vemos en el caso de las personas con discapacidad donde nos marca que los hombres ingresan a un trabajo remunerado o bueno realizan un trabajo remunerado en aproximadamente un 48% mientras que únicamente el 40% de las mujeres con discapacidad pues justamente logran incorporarse o logran realizar este trabajo remunerado otro de los ejemplos que me parece muy muy importante aquí justo por la diferencia tan notable que existe entre una y otra pues es aquí ando con dos pues yo creo que me quedo con la población hablante de alguna lengua indígena los hombres se incorporan aproximadamente en un 94% en este trabajo remunerado mientras que únicamente las mujeres hablantes de lenguas indígenas lo hacen en un 49.5% y es así entonces justamente como podemos detectar esta discriminación interseccional que ciertas personas pues sufren en nuestro país en cuanto al acceso permanencia y ascenso en el mercado laboral por supuesto y esto no me quiero no quiero terminar esta parte sin dejarlo de comentar por supuesto que esto se va a acrecentar si aparte de ser una mujer con discapacidad vivo en una zona rural y aparte soy hablante de una lengua indígena y aparte no sé pertenezco a la diversidad sexual y de género entonces esas barreras que les comentaba a su momento pues se van multiplicando porque al final son situaciones que la persona tiene que enfrentar para lograr incorporarse al mercado laboral muchas de estos muchas de estas barreras que enfrentan estas poblaciones pues tienen que ver o se encuentran muy ligadas justo a estas ideas preconcebidas que les mencionaba hace un momento como los prejuicios estereotipos y estigmas que vamos replicando también en nuestro ámbito laboral y que por ende al ser algo tan reiterativo algo que generalmente lleva a cabo la mayor parte de la población pues entonces es que va atentando y va engolpeando de manera directa hacia ciertos grupos poblacionales ¿vale? Y de manera muy muy rápida ya para ir dando un poco de cierre justamente a la actividad del día de hoy voy a ver si puedo ver el chat en un segundo creo que sí ya lo pude abrir acá vamos a hacer una actividad muy muy rápida que les pido por favor me ayuden contestando en el chat para quienes tengan oportunidad y la actividad se denomina es o no es discriminación básicamente la actividad es muy sencilla les voy a leer un caso de una situación hipotética en un centro de trabajo y ustedes por favor me tienen que escribir por acá en el chat si consideran que es o no es una discriminación ¿vale? así de sencillita está la actividad así que voy a dar inicio con el primer caso y el primer caso dice un jefe de departamento que vive con una discapacidad fue despedido por su subdirectora ya que durante un año el trabajador no cumplió con las responsabilidades que le fueron asignadas a pesar de que en reiteradas ocasiones se le fueron solicitadas algunas consideraciones a tomar en cuenta es que el centro de trabajo cuenta con todas las medidas de accesibilidad tanto física digital y en las comunicaciones y por el otro lado es que las funciones asignadas al jefe de departamento consideran la condición de discapacidad en este caso y con lo que les acabo de compartir la definición que acabamos de revisar y toda la información que han estado viendo en esta charla me podrían compartir es o no es discriminación que consideran acá ya me están llegando algunas respuestas no es discriminación no es y acá me vuelven a decir no es discriminación ok no 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 ok acá sigue llegándome con no no es discriminación excelente muchísimas gracias y acá justamente Abraham nos dice ay ya se me fue Abraham tu participación donde están bueno pero aquí está no es ya que no cumplió con su trabajo también por acá veo que juzgado de Calpulampa nos dice toda vez que le proporcionan lo necesario para el cumplimiento de su trabajo y María Elena nos dice no es discriminación porque independientemente de su discapacidad tenía una responsabilidad que cumplir muchísimas gracias pues en efecto justamente como la mayor parte de ustedes nos comparten este caso en específico no se consolida justamente como una práctica discriminatoria ya que realmente la decisión de la subdirectora de despedir a la persona pues no dependió justo de la condición con la que vive el jefe de departamento sino que en efecto como cualquier otra persona trabajadora pues tenía responsabilidades por atender metas que cumplir y justo pues al no lograrlas el centro de trabajo cuenta con toda la apertura para poder decidir si la persona continúa o no en este centro de trabajo ¿vale? entonces aquí si estamos hablando que el centro de trabajo pues decidió o tomó esta decisión enfocada de manera muy directa a las responsabilidades habilidades y experiencia que estaba teniendo la persona en el ámbito laboral muchísimas gracias vamos otro caso muy muy rápido y dice una mujer indígena asistió a una entrevista de trabajo con su vestimenta tradicional la empresa no la contrató ya que consideró que no cumplía con uno de los requisitos de la vacante que decía explícitamente tener buena presentación algunas consideraciones la empresa no solicita uniforme es decir esta imagen corporativa como la de un banco por ejemplo y el giro de la empresa no requiere de equipo de protección personal para la seguridad salud o prevención de riesgos laborales es o no es discriminación colegas muchas gracias aquí ya me están llegando sus respuestas es discriminación si es discriminación si 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 es discriminación gracias Mariana gracias planeación gracias Josefina Ernesto si es Margarita muchísimas gracias es discriminación excelente perfecto pues aquí veo que también todo el mundo dice que si es discriminación y nos dice Marielena no consideraron sus conocimientos ni preparación Ruperto también nos dice si porque están fijándose en la forma de decir muchísimas gracias a todas y todos en efecto este caso también hipotético estamos hablando justamente de una discriminación una práctica discriminatoria ¿por qué? por un lado ya hemos estado hablando justamente sobre estos prejuicios estereotipos estigmas y recordemos un poco también ahí que en muchas ocasiones pues todo lo que tiene relación o guarda una relación justamente con los pueblos y comunidades indígenas pues se encuentran permeado justamente de este tipo de conceptos que vincula por supuesto que entonces la parte física la parte de tener una buena presentación pues entonces al estar alineada justamente con la vestimenta tradicional pues también trae consigo una negativa por el centro de trabajo para considerar que es algo pues algo negativo ¿no? algo que no da de manera directa una buena presentación para la empresa y por otro lado como ya lo comentaba hace un momento me parece que María perdóname María si te estoy cambiando por ahí el nombre pero lo comentaba ella muy bien hace ratito ni siquiera en este caso por ejemplo se está tomando en cuenta cuál es la experiencia la habilidad o la capacidad que tiene una persona justamente para ocupar el puesto únicamente nos estamos refiriendo al aspecto físico a la apariencia física que como pues ustedes saben pues nada tiene que ver con nuestro desempeño laboral ¿no? porque a lo mejor bueno en algunos casos ¿no? a lo mejor va a haber algún tema donde necesitemos una estatura en específico para poder estar alcanzando no sé algunos arraqueros no sé ahorita es como el primer caso que se me ocurre pero incluso todavía en esos casos pues el centro de trabajo puede generar acciones para que cualquier persona se pueda incorporar porque a lo mejor colocando algunos banquitos a lo mejor colocando algunas escaleras pues esta parte de la estatura o bajando un poco más los anaqueles no sé se puede generar esta inclusión pero bueno hay algunas prácticas que justamente podemos comentar para eliminar este tipo de ideas para una contratación ¿no? pero en el caso de este ejemplo en específico pues justamente no se tomó ni siquiera en consideración esta parte laboral esta experiencia o habilidad profesional que pudiese tener la persona sino que simplemente se decidió que por su propia apariencia física pues la persona no podía formar parte de su centro de trabajo entonces eso nos habla justamente un poco de que pues aún sigue permeándose justamente diferentes prejuicios en contra de nuestras comunidades o nuestros pueblos indígenas y todo lo que se encuentre relacionado justamente a ellas y ellos bueno no me detengo más porque me está comiendo el tiempo por acá pero muchísimas gracias a todas y todos por su participación y como les mencionaba hace un momento vamos a ir cerrando de manera muy muy puntual este tema en específico y para ello hablemos entonces de los costos y los beneficios que tienen bueno por un lado los costos de la discriminación y por otro lado cuáles son los beneficios de generar inclusión en nuestros centros laborales bueno compartirles de manera muy general también que los costos de la discriminación es un elemento un tema que se ha estado investigando y analizando también de manera internacional por diferentes consultorías pues porque en algún momento se consideraba como les mencionaba justo al principio de la sesión que no existía ningún vínculo que no era un tema importante por retomarse en los centros de trabajo sin embargo gracias a estos estudios que se han estado realizando pues se identificó que en efecto sí existen costos cuando se llevan a cabo prácticas discriminatorias en los centros laborales el primer costo que tiene por supuesto es que va a impactar de manera negativa en la vida de las personas o del grupo poblacional que se esté en donde se esté concentrando justamente estas prácticas de discriminación pero a su vez por supuesto también esta discriminación o este costo no se va a quedar nada más en la vida individual sino que también afecta en la productividad de las empresas ¿por qué? imagínense que en nuestro centro de trabajo pues se permiten justamente llevar a cabo estas prácticas de discriminación prácticas violentas la o el jefe no dice nada y entonces yo todos los días voy a mi centro laboral pero pues me siento ajeno a ello al espacio ¿no? ¿por qué? pues obviamente no me siento valorado estoy preocupada todo el tiempo porque no sé si en algún momento cuando me levante justamente a recoger una copia pues en ese momento yo pueda vivir una práctica o me pueda generar una práctica violenta o una práctica discriminatoria entonces en lugar de que mi cerebro de que mi mente de que mi persona se encuentre de manera equilibrada y se encuentre dirigida justamente a sacar el trabajo que vengo a realizar todos los días pues obviamente mi cabeza se encuentra dispersa ¿y qué pasa cuando tenemos esta situación? pues al final obviamente mi productividad empieza a bajar si esta misma situación no solamente la estoy viviendo yo sino la mitad de la plantilla laboral de mi centro de trabajo ¿qué impacto creen que va a tener? pues en efecto va a afectar de manera directa a toda la productividad del centro de trabajo entonces si en algún momento mi centro de trabajo pensó que mi meta podía llegar a 100 pues obviamente teniendo estas condiciones donde tu personal no se siente a gusto se siente violentado se siente discriminado y no se siente valorado pues entonces esta productividad también va a bajar y es ahí donde va a impactar de manera directa a la productividad de la empresa en específico y ahora si esto también lo replicamos donde existen en nuestro país diferentes centros de trabajo públicos privados y sociales donde se replica esta misma situación o este mismo contexto pues entonces también ¿qué creen? el desarrollo del país va a comenzar a bajar porque al final estamos impactando de manera directa justamente a la productividad en un término macro y aquí se los estoy exponiendo de una manera muy muy sencilla por supuesto que existen más elementos y herramientas por revisar pero en términos muy generales esto es lo que encontramos justamente en los costos de la discriminación ahora en la parte interna no solamente tiene que ver con un tema de productividad sino que otros costos que tiene justo que nuestro centro de trabajo se permitan las prácticas discriminatorias pues es que al final voy a tener entonces una rotación constante de mi personal ¿por qué? porque al final si no me encuentro a gusto en mi centro de trabajo pues voy a hacer lo necesario para buscar otro espacio donde sí me sienta valorado donde sí me sienta segura o seguro y en ese sentido pues entonces mi rotación del personal va a ser constante voy a tener que estar generando costos por la contratación de personal por la capacitación inicial que tenga que tener cada vez que una persona nueva ingresa a mi plantilla laboral y por supuesto esto siempre y cuando la persona pues no haya metido alguna alguna situación legal ¿no? porque si ya en este sentido pues justamente estoy con profedet o estoy con algún ay se me fue ahorita el nombre bueno pero estoy justamente vinculada como empresa hacia alguna situación legal por maltrato violencia en contra de la persona pues obviamente ahí ya estoy generando más costos a mi empresa para poder atender esta queja en específico y por supuesto cuando las personas observan que mi empresa es inestable que mi empresa solamente está metido en metida perdón en líos y conflictos de manera recurrente pues obviamente esto también tiene un impacto hacia el exterior por lo que a lo mejor inversionistas o clientes pues dejen de tener interés en mi propio en mi propia empresa esto de manera muy dirigida justamente a iniciativa privada ya que no estoy proyectando justamente pues alguna responsabilidad social o esta responsabilidad justamente con la igualdad o con los derechos laborales que hoy en día pues justamente son sumamente conocidos y reconocidos ¿vale? En cuanto a los beneficios por tener un centro de trabajo que favorezca la diversidad y la inclusión pues tenemos justamente que la fuerza laboral al ser más diversa e inclusiva ayuda a generar nuevos resultados es todo lo contrario ¿por qué? porque dejo de ver a lo mejor en esta caja donde me han impuesto que tengo que ser así como una persona trabajadora y entonces empieza a generarse una mayor creatividad porque empiezo a tener más perspectivas un pensamiento colaborativo y por supuesto una colaboración más abierta entre todas las entre todas las y los colaboradores ¿ustedes cómo creen que últimamente justo se han logrado generar nuevos productos productos que a lo mejor antes no se pensaban que no se creían posibles? pues justamente mucho de esto tiene que ver la incorporación de perspectivas diversas que nos ayudan a conocer otro tipo de necesidades a conocer otro tipo de oportunidades es decir un poco pues sí pensar afuera de la caja ¿vale? también vamos a tener un mayor rendimiento cuando tenemos esta parte de la diversidad la inclusión y la igualdad una mayor productividad porque entonces las personas al sentirse valoradas al sentir que de verdad me están contratando porque la empresa o mi centro de trabajo reconoce mis habilidades laborales mi experiencia profesional pues entonces cuando voy a la oficina o cuando me toque trabajar desde home office pues justamente me voy a concentrar en el trabajo que voy a hacer porque no estoy pensando que si ahora que me levanten me van a alimentar que si ahora mi jefe me va a maltratar etcétera sino que vamos justamente a lo que vamos a trabajar a generar nuestras nuestras funciones y obviamente pues que de manera paulatina se logren nuestras metas y objetivos y por supuesto por último pero no menos importante pues también existe hoy en día como les comentaba hace un momento una tendencia hacia el consumo de productos y servicios socialmente responsables y esto también entonces le da una excelente imagen a nuestro centro de trabajo y aquí no solamente hablamos justamente de la iniciativa privada también lo tiene que ver muchísimo con nuestro centro de trabajo siendo público en este caso en los municipios y las estatales ¿no? Si dentro de mi centro de trabajo pues justamente logro consolidar un espacio donde las personas se sienten identificadas se sienten respetadas generamos un trabajo digno y decente pues obviamente eso también se proyecta hacia el exterior y entonces si nosotras y nosotros brindamos este tipo de imagen justamente a las y los ciudadanos pues lo que vamos a tener es que ellas y ellos se acerquen muchísimo más a nuestro centro laboral se acerquen más a nuestra institución municipal o estatal y se sientan más identificados identificados ¿no? en lugar de justamente sentido de decir ay es que cada vez que vamos no sé a mi clínica siempre me atienden muy feo y siempre están muy enojados ¿no? en cambio si tenemos una actitud distinta justamente con el funcionariado que a lo mejor se dedica justo a dar una atención a las y los derechos habientes y al que le gusta su trabajo al que se siente bienvenido todo el tiempo al que sabe que va ahí que es valorado todos estos aspectos que les acabo de decir pues a lo mejor también esta actitud que proyecte justamente hacia el exterior ayudará como ya les decía a generar este vínculo con las y los derechos habientes y que entonces la institución forme parte justamente de la localidad del espacio donde nos encontramos inmersos en ese momento como podrán ver la igualdad y la no discriminación no solamente se se encarga justamente entonces de generar contrataciones con igualdad de oportunidades o capacitar al personal ¿no? sino que justamente como lo hemos ido viendo trae beneficios también muy muy positivos muy duraderos también a los centros de trabajo que lo implementan que les ayuda no solamente a crecer de manera interna sino también a transmitir este tipo de imagen hacia el exterior y un tipo de imagen no solamente donde necesitemos un papel donde diga mira yo soy inclusivo ¿no? porque a veces eso pasa muy seguido las empresas consideran que teniendo aquí el papelito ya la hice ¿no? la intención justamente es que sea algo palpable algo que de verdad cuando tú te acerques a ese centro de trabajo pues se logre percibir y entonces eso hará su tarea propia de poder ir jalando justamente a la gente hacia la perspectiva de tu propio centro de trabajo ¿no? parece que perdimos un momento a la ponente ¿verdad licenciado? sí yo creo que ella nos escucha porque movió su presentación pero pero no dejamos de verla y no licenciada ¿se logra conectar? sí aquí aquí sigue de hecho no sé si a ver acabo de reactivar activarle el micrófono no creo que ya se sale va a volver a ingresar entonces esperamos unos minutitos adelante licenciada sí en lo que logra reingresar un par de comentarios muy rápidos sobre las consultas que habitualmente nos hacen amigos y amigas sobre su por ejemplo sobre el registro de su asistencia o sobre los materiales que se comparten en las presentaciones con todo gusto en cada sesión les comentamos esta situación y siempre todos los que se registran a vuelta de correo les enviamos las presentaciones y con ese registro que hace en el sistema formate es como nosotros identificamos su asistencia entonces no se preocupen lo que sí es que los invitamos a que siempre se registren a través del sistema formate y no importa que nos sigan a través del zoom o a través de facebook en la medida en la medida que ustedes se registren en el formate nosotros los identificamos plenamente tienen su registro y por ende tienen su constancia ya asignada y por ejemplo ahorita terminando esta sesión la presentación que nos está haciendo la licenciada norma angélica castro se las estaremos enviando inmediatamente y también cualquier otro material que ella nos comparta por la misma vida se los estaremos entregando Angie no sé si ya nos escuchas ok nada más estamos haciendo un poquito de tiempo en lo que tú lo grabas ingresar nuevamente y si nos dices puedes retomar tu presentación que prácticamente ya estamos en el cierre así es adelante por favor gracias Ernesto me escuchan bien ahí ya no sé qué pasó si de pronto ya me salió ahí que mi micrófono había dejado de funcionar pero creo que ya y espero que me aguante ya estamos como mencionaba Ernesto en la recta final entonces regreso a la presentación les comentaba bueno había cerrado justo esta parte de los beneficios de la diversidad inclusión y la igualdad y les compartía a todas y todos que bueno por parte de la administración pública federal se han llevado a cabo diferentes acciones y proyectos encaminados justamente a generar espacios laborales con estas características ¿no? diversos inclusivos y libres de cualquier tipo de discriminación y hoy en día la herramienta que se encuentra pues justamente permeando o que encuentra liderando justamente esta materia pues es la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación que justamente como su nombre lo indica pues lleva por objetivo el llevar a cabo este reconocimiento hacia centros de trabajo tanto públicos privados y sociales que cuentan con prácticas de igualdad laboral y no discriminación pero que tienen este plus que yo les comentaba hace un momento no nada más es generar acciones por generar y tener el papelito sino que lo que busca esta norma mexicana al final justamente es que a través de estas prácticas a favor de la igualdad laboral y la no discriminación pues se logre favorecer de manera puntual el desarrollo integral de sus colaboradoras y colaboradores es una norma bastante bastante buena justamente para aquellos centros de trabajo que se encuentran generando acciones pues estas primeras acciones a lo mejor justamente para lograr este tipo de espacios laborales y también para quienes a lo mejor ya han empezado su camino desde hace un tiempo atrás y que ahorita están buscando fortalecerlo pues bueno esta norma mexicana les puede ayudar justamente a identificar algunos requisitos algunas acciones que les permitan pues justamente tener una base que pues les fomente justamente la diversidad la inclusión y la no discriminación de manera muy muy rápida la norma cuenta con 14 requisitos 5 de estos requisitos que son los primeros 5 son obligatorios es decir sí o sí el centro de trabajo los tiene que los tiene que atender y los 9 siguientes son requisitos no críticos no porque no sean importantes o fundamentales sino porque al final obviamente lo que entiende la norma mexicana es que pues para llegar a veces a generar este tipo de espacios pues hay que hacerlo de manera paulatín ¿no? hay que hacerlo de manera progresiva entonces lo que busca la norma justamente es alentarnos para que de manera paulatina como ya les mencionaba pues justamente logremos generar un espacio laboral igualitario y sin discriminación entonces para que ustedes logren certificarse en esta norma mexicana se necesita que al menos logren tener 70 puntos y bueno la otra condición que se tiene pues justamente es que formen o se encuentren ubicados en alguna parte de nuestra república mexicana ¿por qué? porque cualquier centro de trabajo como les mencionaba público, privado y social lo puede realizar no importa el tamaño no importa el giro simplemente tienen que encontrarse ubicadas aquí en el país si en algún momento les gustaría tener alguna plática en específico sobre la norma mexicana conocer sus requisitos conocer sus procesos conocer todo, todo, todo con muchísimo gusto lo podemos tener podemos agendar alguna asesoría masiva para que como la que estamos teniendo el día de hoy para que puedan conocerla con mayor profundidad sin embargo en esto si están de acuerdo con muchísimo gusto también les puedo mandar la información inicial para que se la puedan hacer llegar a sus enlaces y que ya también ellas y ellos puedan decidir el buscarnos de manera individual para poderles dar una asesoría más puntual sobre la materia ¿vale? porque si no hablándoles ahorita de la norma mexicana me voy a tardar muchísimo pero no queríamos dejar pasar pues justamente esta información para que ustedes sepan que si existe una herramienta que les ayuda justamente a gestionar este tipo de espacios en nuestro país por acá les dejo justamente que tenemos un micrositio donde también pueden acceder para conocer más allá de la norma mexicana ahorita que termine de hablar para que puedan meter al chat les pongo allá en el chat el link para que quienes tengan mayor interés pues puedan justamente conocer el sitio web y ya ahora sí para cerrar entonces para quienes estamos aquí el día de hoy en este diálogo nada más compartirles esta última información con la pregunta que dice bueno ¿cómo podemos apoyar o colaborar con nuestro aquí dice nuestro comité interno de nuestro centro de trabajo pero si ustedes no tienen un comité interno pues ¿cómo podemos colaborar de manera directa con nuestro centro de trabajo para fomentar espacios laborales diversos inclusivos y libres de cualquier tipo de discriminación? pues bueno básicamente por un lado lo primero que les invitamos a hacer es conocer y capacitarse en estos temas tal como lo están haciendo el día de hoy el segundo es que se detecten las prácticas discriminatorias directas e indirectas en el centro de trabajo recordemos si no tenemos una perspectiva de nuestro centro laboral va a ser imposible va a ser muy complicado el que empecemos a generar cambios entonces algo que les invitamos a hacer primero pues justamente es que realicen una especie de autodiagnóstico para detectar aquellas posibles prácticas discriminatorias que se estén llevando a cabo para que poco a poco vayamos generando también un plan de trabajo que nos permita eliminarlas o darles un tinte distinto justamente a como las conocemos hoy en día por otro lado es importante recopilar datos desagregados para saber cómo nos encontramos en nuestro centro de trabajo recordemos también que lo que no se nombra no existe entonces si no sabemos que en nuestro centro de trabajo por ejemplo hay personas que forman parte de la diversidad religiosa pues entonces no vamos a poder tener esta perspectiva o esta visión integral para poder abordar prácticas perdón buenas prácticas laborales promover y difundir nada de nuestros conocimientos se deben de quedar en nosotras y nosotros mismos sino que tenemos que sacarlos tenemos que promoverlos con nuestras y nuestros colegas para generar cambios sustantivos es muy complicado que una sola persona pueda mover a un centro de trabajo entonces mientras más personas se encuentren alineadas a este marco serán más fáciles los cambios reconocer también que las capacidades laborales dependen de las experiencias previas y los procesos de aprendizaje esto nos tiene que llevar muy o nos tiene que quedar muy pues permeado a partir de este diálogo tengamos en cuenta que para las contrataciones para los ascensos para seleccionar al personal esto es lo importante es saber qué habilidad es qué experiencia qué conocimiento me va a dar esa persona trabajadora y no su apariencia física no su edad no su género no si forma parte de la diversidad de la diversidad religiosa entre otras características sino que justamente las aptitudes las habilidades laborales son las que de manera directa nos interesan ¿vale? y por último el monitorear los resultados esto es muy importante de nada nos sirve generar un plan de trabajo gigantesco a lo mejor muy bien estructurado pero si al final no termino de monitorear estos resultados y saber si está funcionando o no está funcionando lo que estoy realizando para generar que mi espacio de trabajo ya no sea un espacio laboral discriminatorio pues entonces de nada nos va a hacer ¿vale? estos son de manera muy generales algunas de las de las recomendaciones que les podemos compartir desde el CONAPRED la información relacionada justamente en materia de igualdad laboral y no discriminación y bueno pues ya no quito más tiempo para ver si alguien tuviera alguna pregunta el poder se las contestar muchísimas gracias y les cedo la palabra a Inafet para que me den me den línea adelante gracias no muchísimas gracias licenciada Norma por esta exposición y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy a continuación efectivamente daremos lectura a algunas preguntas por parte de nuestros participantes para que nos apoye con una puntual respuesta y bueno fue la Mariana Abril ella fue la que nos hizo las preguntas igualmente si alguien quiere hacer alguna otra tiene el chat abierto nos pregunta por acá bueno dicen en un ayuntamiento no nos dijo cuál dice a los varones sindicalizados no se les permite acceder a una plaza en bibliotecas porque es un puesto para mujeres aunque el hombre cuente con estudios universitarios y la mujer no los varones no pueden acceder a la plaza de bibliotecario se puede decir que un puesto es exclusivo de mujeres adelante por favor muchísimas gracias Yohaira pues mira justamente aquí tiene que ver esta división sexual del trabajo que también se ha ido formando de manera histórica y por supuesto que no hay una manera de poder determinar que un puesto en específico o una actividad en específico son dirigidas justamente hacia los hombres y otras hacia las mujeres como ya lo mencionaba muy bien el licenciado Ignacio justo al inicio de su presentación todas las personas somos totalmente distintas y por ende tenemos habilidades fuerzas conocimientos etcétera totalmente distintas entonces lo que a lo mejor yo Angélica puedo desarrollar o bueno lo voy a cambiar para que no se vea tan así lo que a lo mejor Yohaira puede desarrollar muy bien por su experiencia que ha tenido a lo mejor yo Angélica me falta experiencia me falta conocimiento en la materia ¿no? y por ende pues entonces no puedo cubrir ese puesto en específico pero este tema justamente de algunos puestos dirigidos hacia hombres o hacia mujeres creo que lo vemos muy en el caso por ejemplo de las secretarias ¿no? donde también las mujeres se han desenvuelto más en estos términos pero cuando hablamos por ejemplo de los repartidores lo vinculamos de manera muy directa hacia los hombres cuando hoy en día tenemos a muchísimas mujeres taxistas muchísimas mujeres repartidoras ¿no? ya sea en moto o en auto que al final lo único que han ido y que espero que así se siga avanzando pues justamente es ir eliminando estas ideas preconcebidas que tenemos de que unas actividades son para hombres y para mujeres y creo que eso nos toca justamente irnos derribando a todas y todos entonces no de manera muy puntual no existe una razón que justifique en el caso de la biblioteca que los hombres no puedan acceder justamente a estos espacios así como tampoco lo hay para que las mujeres no puedan acceder a otros a otros espacios o actividades que de manera histórica pues a lo mejor los hombres hayan llevado a cabo de manera preponderante ¿no? muchas gracias por acá la otra pregunta dice los centros de trabajo pueden reservarse el derecho de admisión con referencia a una imagen corporativa pues miren justamente era lo que les comentaba hace un momento supongo que esto fue por el caso que les plante sí las compañías pueden hacerlo ¿no? si al final tienen alguna razón en específico como por ejemplo los bancos la imagen corporativa es muy importante por un lado primero por seguridad ¿no? porque al final pues tú le estás entregando dinero les estás entregando tus papeles personales etcétera entonces por supuesto que eso te va a dar a ti una mayor seguridad para saber que la persona que te está atendiendo pues justamente forma parte de la institución entonces por supuesto que esto sí lo pueden realizar las empresas o un centro de trabajo público o privado pero en el caso del ejemplo que les ponía no sé si recuerden que justamente ahí venían algunas observaciones y lo que se mencionaba ahí era eso ¿no? que esta compañía en específico no tenía una imagen corporativa impuesta o sea no hay no hay nada relacionado con el tema y tampoco se necesita esta imagen se me fue ahorita por temas de seguridad de salud que tengan que utilizar cascos de protección ni todo eso tampoco lo tenía este ejemplo en específico entonces esa era la gran diferencia y por eso lo enfatizamos justamente en el ejemplo para que tengan en cuenta que nada de esto se encontraba vinculado justo con con el caso hipotético que les pusimos ahí pero por supuesto que una compañía puede acceder a esta imagen que necesiten justamente para su marca en específico de acuerdo y la última hasta este momento dice ¿es legal que un centro de trabajo abra una vacante una vacante de trabajo con base a estándares de belleza? no tampoco creo que ahí justamente tenemos la respuesta no no por supuesto que no acuérdense también que la parte de la belleza es muy personal es muy individual cada quien percibimos las cosas de manera distinta entonces con base en que estaríamos retomando justamente esta esta decisión y recordemos por eso se los mencionaba también al final de esta presentación que les hice en el ámbito laboral lo que tiene que permear lo que tiene que prevalecer para cualquier decisión que tomemos perdón ya sea para una incorporación para un ascenso para que permanezca el personal no tiene nada que ver justamente con las características que nos hacen diferentes que nos hacen personas incluida en ello pues por supuesto nuestra apariencia física lo que se tiene que tomar en cuenta por parte del centro de trabajo son nuestras habilidades experiencia conocimiento que vamos a dar para nuestras funciones en específico en el centro de trabajo y eso es lo que debemos de tomar en cuenta sin necesidad de traspóces no sé si a ustedes les ha tocado sobre todo creo que en el caso de las mujeres es donde tenemos más casos de estos donde en la entrevista de trabajo pues hacen este tipo de preguntas personales como si estás casado cuántos hijos tienes si te encuentras en estas edades justamente para poder tener hijas e hijos pues justo son determinantes que han permeado justamente que las mujeres no puedan acceder en las mismas condiciones al sector laboral y al final repito pues nada tiene que ver estas características personales con el desempeño que puedas o no tener en el centro de trabajo muchísimas gracias licenciada bueno ahí le vamos a dejar porque ya estamos sobre el tiempo entonces les agradecemos mucho los que participaron y les cedo la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez para concluir la sesión adelante gracias muy amable caray siempre el tiempo ese es nuestro verlo Año muchas gracias primero que nada y al final sigue siendo un debate muy bueno un tema muy interesante muy importante de abordar nos quedamos con un par de ideas a ver si Mariana Elena Bautista y Mariana Abril con la información que les mandemos de parte de la licenciada normagélica Castro García podemos seguir más adelante este debate porque ellas hacían un par de alusiones sobre el tema de la discriminación por género en cuanto a salarios y en cuanto a estadísticas y es otro de los temas fundamentales tú ya ahí lo marcabas esta intersección cuando eres mujer cuando eres indígena y cuando eres pobre caray pues sigue siendo como esos saldos históricos que tenemos pendientes como sociedad y así como ese pues hay otros más pero sin duda alguna este tipo de diálogos nos ayudan justamente a ponerlos en la mesa y que nosotros amigas y amigos como autoridades seamos municipales estatales o federales pues justamente entre nuestra pues no solo en nuestra responsabilidad sino en nuestro código de ética y en nuestros valores personales y proporcionales pues el tratar de incidir en los aspectos para ir revirtiendo situaciones como las que hoy nos presentaba la licenciada Norma Angélica Castro García subdirectora de procesos institucionales de inclusión y no discriminación del CONAPRED Angélica pues muchas gracias primero que nada en nombre de la Secretaría de Gobernación en nombre del NAFED y de nuestro titular el licenciado Ignacio Guayde Fernández y por supuesto a todos los que colaboramos en la FED agradecemos que nos hayas presentado este tema que pues ya vamos avanzando como bien decía nuestro titular al inicio de la sesión amigos, amigas esta es la sexta ya únicamente queda el tema de políticas públicas y no discriminación y fíjate Angie en un día muy simbólico el 12 de octubre tendremos la última la última sesión con CONAPRED políticas públicas y no discriminación los invitamos a que nos acompañen amigos y amigas Angie ya nos presentó ya nos puso ahí sus datos de contacto por si alguien tuviese alguna duda alguna asesoría más particular por supuesto cuenten con ella los materiales como decíamos al final de la sesión se los haremos llegar a todos ustedes y pues no nos resta más que agradecerles que se hayan hecho un espacio en su agenda tanto a ustedes como a la Universidad Norma Félrica Castro García y por supuesto a todo el gran equipo de CONAPRED que siempre respalda estas colaboraciones al equipo que también hace posible esa transmisión y a todos ustedes amigos y amigas muchas gracias por habernos acompañado que tengan un gran una gran tarde lunes y que tengan una excelente semana nos vemos en la próxima y última con CONAPRED políticas públicas y no discriminación que tengan una excelente tarde Año muchas gracias nuevamente al contrario gracias a ustedes y que tengan buen inicio de semana gracias gracias Chau 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 Gracias por ver el video.